La planificación estratégica de sistemas de información es uno de los ámbitos en los cuales la colaboración entre el departamento de IT, el departamento de sistemas de información y el resto de la empresa es más importante. Y donde también es más importante establecer un diálogo directivo entre la alta dirección de la compañía, la dirección general, los líderes de los diferentes departamentos o unidades de negocio y la dirección de sistemas de información. Los proyectos de inteligencia de negocio o de business intelligence o de big data, como se llaman también ahora, son un espacio natural para establecer una relación productiva entre los usuarios finales, los analistas o personas que interpretan los datos y el propio departamento de IT. El departamento de IT tiene que asegurar la robustez y la calidad de los datos y al mismo tiempo tiene que establecer una relación productiva con las unidades usuarias. La dirección de sistemas de información no ha sido de los espacios a los que la investigación universitaria le ha dedicado más atención, tanto en el ámbito de las ingenierías como en el ámbito de la dirección de empresas. Es una ciencia o una disciplina relativamente joven y que todavía tiene un largo recorrido, tanto en el ámbito de la docencia como de la investigación. Gracias.